En los treintas, él se establece como compostor de canciones, bolero y arreglista en la W. Y sigue desarrollándose como arreglista, como director de orquesta en la W. Fue muy estricto, hizo sonar las orquestas populares de México como nadie. Exigente sí fui, siempre lo fui, pero era con razón, ya que en esa época había muchísimos músicos improvisados y todos vivíamos de la XCW. Aquí se tocaba música seria. Cuando un concertista pasaba por México, lo agarraba la XCW. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!